¿Qué es la autoridad de la seguridad física de Pemex? Autoridades federales y del personal de seguridad física de Pemex localizaron 26 tomas clandestinas en seis municipios de la entidad. ¿Qué es la autoridad de la seguridad física de Pemex? Realizadas estas 26 tomas clandestinas herméticas en la estructura del ducto, ya no se transferirá dinero a organizaciones civiles ni sindicatos, AMLO fueron ubicadas en los municipios de Yera, Villa de Casas, González de Casas, Hidalgo, Victoria y González, en el estado de Tamaulipas. Posteriormente, como medidas de seguridad, las tomas clandestinas fueron aseguradas y modificadas en su reparación por personal especializado de petróleos mexicanos. Mientras el Ministerio Público Federal en Tamaulipas continúa con la integración de las indagatorias correspondientes.